El badminton antioqueño fue uno de los deportes más sobresalientes este año al conquistar todos los títulos nacionales. La selección del departamento llevó a varios de sus deportistas a España para mejorar su nivel y resaltar la base de esta disciplina. El deporte del volante tuvo un año como su instrumento de juego. Este año fue redondito para el badminton antioqueño, ganamos las tres válidas mayores, ahorita las dos últimas válidas junior también se ganaron. Además de mantener el nivel deportivo en las categorías mayores, la base también demuestra su alto vuelo en el país. Los chicos revalidaron el título que habían obtenido dos meses antes en Pereira y ahora podemos decir que Antioquia en estos momentos tiene un nivel muy alto. En todas sus categorías, en las mayores y en las junior. El buen balance antioqueño toma doble importancia gracias a los procesos avanzados de las demás ligas del país que ahora cuentan con un potencial parejo al de los antioqueños. El badminton ahorita está a nivel muy parejo, pues alto, muy parejo. Antes venían de departamentos como Cundinamarca, El Valle, el mismo Rizaralda, Quindío, que llevan procesos muy buenos. El badminton paisa espera mantener su hegemonía nacional en 2022 y continuar con la capacitación internacional para sus jugadores.